y por este tiempo que nos das. Mario, gracias, de siempre te gracias. No, no, gracias a ustedes por llamarme. Es un día complicado, pero no tan complicado porque creo que esto de los médicos, esta situación para tomarle las huellas es nada más que una bomba de humo. O sea, imagínense que en el código de procedimiento esto que están haciendo hoy se hace el día que los imputan. O sea, que esto pasó en el mes de junio, mayo, y forma parte de lo mismo. No van a tratar solamente la responsabilidad médica y no quieren avanzar. Lo hablamos con vos la otra vez que estuviste acá, que tardan tanto, cuánto pasó ya, y cada vez se hace más largo, se hace chicle la cosa. Esto está terminado, la responsabilidad médica está terminada hace cuatro meses y ahora la van a elevar a juicio, yo calculo que en los próximos días, porque los fiscales no piensan avanzar sobre el entorno de Maradona. Ya está demostrado, no es que lo hayan dicho a nosotros, sino que en los hechos se demuestra, con lo cual es una gran falencia de la justicia con todo esto. Imagínense si esto le pasa a Diego lo que le pasa a la gente común. Mario, para repasar y para llevar un poco de claridad en cuanto a esta noticia, que todo el tiempo hay un capítulo nuevo, ¿qué se hizo hoy en la justicia? ¿Qué fue lo que pasó hoy con la causa de la muerte de Diego Maradona en la justicia? Hoy en la justicia se lo citó a los siete imputados, a los enfermeros y a los médicos, a los efectos de, como llamamos nosotros, para, te voy a transmitir en burgués, lo llamaron para poner el pianito, o sea, ponen los dedos, las huellas dactilares, se sacan la foto para lo que sería el prontuario, y sobre eso se piden antecedentes, saber qué antecedentes tiene cada uno, para ver si cuando se dicte una pena, si se dicta, si tiene agravantes o no, en base a los antecedentes que tiene. ¿Podemos repasarlos con vos a los siete imputados para ver que nos digas vos qué opinás o qué culpabilidad crees que tiene cada uno? No sé si eso se puede hacer, si lo podemos repasarlos. Sí, yo te puedo decir lo que opino, la responsabilidad es de la justicia, el órgano en Argentina, el único que tiene potestad acusatoria es el fiscal, nosotros podemos solamente una vez en la etapa de juicio hacer la acusación, hoy yo no puedo, por más que quiera. Pero se puede nombrar a los imputados, ¿se puede nombrar? Sí, sí, se puede nombrar porque están imputados, de hecho ya firmaron hace tres meses que están imputados. Bueno, Luque, Luque que me parece que era el médico. Empecemos por Luque, que dicen que decía él que lo había operado y después dicen que no lo operó. No, no lo operó. No, no, no solo no lo operó. O sea, Luque es el médico de cabecera, igual que la doctora Cosachov. Sí. Luque lo viene atendiendo, como él dice, hace cuatro años y fue el que organizó y gestó toda la salud de Diego y que lo trató y que justamente no lo trató de lo que tenía que tratar, que era su problema cardíaco. Claro, lo más importante. Y que en el último tiempo lo dejaron librado a su suerte. ¿Crees que la tiene difícil, Luque, según tu olfato? En el expediente está muy claro cuál es la responsabilidad de cada uno y los pormenores y lo que hicieron. Yo creo que en un juicio oral obviamente va a tener una condena y severa. Se hablaba de un principio de Alzheimer que tenía Diego. ¿Es cierto esto? Eso lo decía Luque y lo decía Díaz, el psicólogo, porque Díaz lo decía en base... Hablaban de Alzheimer, más de Parkinson que de Alzheimer, ¿no? Muy bien. Pero lo que decían lo trataban... Más de Parkinson, ese Parkinson que no temblás, el que tenía Casus Clay, ¿no? El que te quedas quieto, ese Parkinson, ¿no? Se notaba eso. El psicólogo Díaz hablaba de eso porque lo había visto supuestamente en su papá y conocía del tema. Y le habían buscado algún médico para que lo traten. Escuchame, Mario, ¿lo estaban tratando a él por eso? No, no, no. Luque lo quiso tratar, pero el que tomaba la decisión en el final era Morla y no lo dejaron. Pero, ¿cómo no lo van a tratar? Bueno. A ver, Estefi, por favor. Sí, otra de las imputadas que es Agustina Cosachop, que es la psiquiatra, que se filtraron audios de WhatsApp entre Luque y ella. Sí, sí, de todos. Que eso creo que los complica. Me dirás vos, Mario. A ver qué pasa con eso. Luque y Cosachop son los dos médicos de cabecera de Diego, que son los que firman la externación de Diego y son los que firman todo. Y Cosachop está, a su vez, imputado por falsificar documentos públicos. Ustedes recordarán que le hizo la firma para pedirle... Sí, encontraron firmas falsas. Claro. Y Cosachop hizo certificados de salud de Diego falsos que se iban a utilizar en un convenio con Arabia, o en datos árabes, y que después no se usaron, pero los certificados eran apócrifos. Te voy a hacer una pregunta que no sé si vas a poder responder. Si podés, si se puede, no sé. ¿A Diego lo estaban matando, lo llevaban a la muerte? ¿Pero con qué fin? ¿Para quedarse con qué? ¿Por qué? ¿Por qué le daban alcohol, le daban droga? Lo estaban matando. ¿Lo llevaban a la muerte? ¿Por quién lo quería muerto? A Maradona. Yo te voy a contestar como Mario, porque la justicia no lo hace. Por eso. Bueno, ustedes saben que yo siempre he sido frontal y me hago cargo siempre de lo que digo. Yo creo que a Diego le sacaron el día 17 de agosto, lo último que tenía, que era su imagen y su nombre. Sí. Y a partir de ahí lo dejaron librado a su suerte, entró en una vorágine donde nadie lo trató y obviamente una persona cardíaca o con los antecedentes de Diego y dándole marihuana, alcohol y todas las drogas que le daban lícitas, iba a explotar en algún momento. ¿Y quién o quiénes ganaban con la muerte de Maradona? ¿Qué ganaban? Los que ganaron son los que se quedaron. Fíjate que las dos personas que se quedan, que es una empresa que se llama Satvica, cuyo presidente es el doctor Morla y el otro socio, Maximiliano Pomargo, que es el que le administraba la medicación, que lo cuidaba Diego en la casa todos los días. Pero te vuelvo a preguntar, muerto Maradona, ¿qué ganan? ¿Qué ganan? ¿Y presos, señalados con el dedo, no poder trabajar más de médico, no poder ejercer la medicina? ¿Qué es lo que ganan? Está bien, pero una cosa es la responsabilidad médica y otra cosa es la responsabilidad de aquellos que se quedaron con los derechos de Diego que entre febrero y marzo firmaron contratos multimillonarios y en la última semana, la semana que pasó, le han hecho juicio a Amazon, que es una comercializadora como Mercado Libre en Argentina Mundial, donde se les prohíbe vender productos de Maradona que no cobren ellos. Y se hizo lo mismo con Facebook, Instagram, para que no se muestren imágenes de dinero. Dicen que le hacían creer a Diego Maradona que estaba en la ruina y no era verdad. ¿Eso es cierto? Que le hacían creer. En realidad, Diego decía que tenía 100 millones de dólares, se lo decía a sus amigos guardados, y la verdad que eso no hay, y Diego murió en la pobreza total. Diego tenía, supuestamente, dicen, porque los herederos todavía no lo tienen, 7 millones de dólares depositados en cuentas, pero no tenía plata para pagar un médico, no tenía plata para alquilar una casa con baño. Ahora, Diego, Mario, los otros imputados, está, por ejemplo, Madrid. Ella es la enfermera, ¿verdad? Es la enfermera que nos llama a nosotros, y la llama a Verónica, a través del doctor Baqué, para contarle que no era tan así lo que se decía, y que te hubiéramos cuidado, porque Diego se había caído después de la operación, y no le habían permitido a ella llevarlo a hacer una resonancia. ¿Y por qué está imputada, entonces, la enfermera? Claro, porque estaba a favor de Diego. Claro, me parece que es cortar por la más débil, ¿o no? ¿O vos crees que tiene responsabilidad también? No, yo creo que, a ver, creo que la responsabilidad hay dos médicos, que son los médicos de cabecera, la doctora Foglini, que es la encargada de la prepaga, que no hizo absolutamente nada para avistar el desambrazo. Que también está imputada. Todo lo que se imprometieron a hacer, no lo hicieron. Y Díaz era el nexo entre el doctor Morla y los médicos, que está aprobado en el expediente, que así lo era, y que habrá que determinar su responsabilidad. Y los enfermeros tienen otro tipo de responsabilidad, que no es esta, porque no tenían el conocimiento, ni siquiera le dieron las historias clínicas, ni las epicrisis, como se llaman. Es decir, son siete los imputados. Perroni y Almirón. Sí, y lo que pasa es que esto te muestra el estado en que está la justicia hoy, que la justicia siempre corta por lo más delgado, y nunca va a la cabeza de lo que tiene que ir. Es lo que acaba de decir Pampito. Claro, Morla no está, por ejemplo. ¿Por qué a la enfermera le ponen imputada cuando la enfermera quería llevarlo? Claro, quería hacerlo. Claro, para hacerle una... Lo que pasa es que, a ver, eso se descubrió también que le querían echar la culpa a la enfermera en algún momento. Que no tiene poder de decisión la enfermera. Claro. Estaba todo organizado para echarle la culpa a los enfermeros, pero obviamente no contaban con que íbamos a presentarnos en el expediente y hacer todo lo que se hizo. Ustedes recuerdan que primero decían que Diego se murió porque se murió. Después le quisieron echar la culpa a las hijas porque lo abandonaron y no lo fueron a visitar. Y después la culpa era a la enfermera. Claro. Y de hecho hicieron campañas de prensa para echarle la culpa a la enfermera. O sea, cuando las razones médicas son mucho más profundas, Diego estuvo cinco días agonizando con un edema de pulmón. Tremendo. Claro. Acreditado. De hecho, vos sabés que yo hablé en su momento, estábamos al aire, nosotros estábamos confrontados con Marina el año pasado cuando murió. Y en un momento yo me comuniqué con Díaz para saber qué estaba pasando. Esto cuando recién había muerto. Y ellos lo que me cuentan es como culpando un poco a la enfermera. Y de hecho creo que el abogado de la enfermera en algún momento me mencionó a mí como que ellos me estaban operando. No, no me estaban operando. Yo les pregunté información y yo dije, Díaz me dice esto. Y yo lo repetía como lo que me dijo Díaz. No es que yo lo decía como opinión mía. Escuchame una cosa, Mario, para cerrar, porque ya tengo que cerrar la nota, lamentablemente, porque tengo muchas cosas para preguntarte. Vos lo dijiste acá en el programa hace pocos días. La semana pasada. La semana pasada. Que esto recién empieza. Se está tapando ollas que nunca imaginamos. Una mafia. Vos lo dijiste, ¿no? Yo dije, yo creo que hay una mafia, se manejan como una mafia y lamentablemente la justicia otra vez tiene un bache negro donde no le está dando respuesta a la sociedad, donde hay mucha gente atrás que quiere saber la verdad. Y yo no estoy buscando meter preso gente, que quede claro. Yo lo único que quiero es que la justicia investigue. Que se sepa la verdad. Vos querés justicia. Bueno, y para cerrar, ¿vos creés que Diego hubiese sobrevivido a todo con ese corazón tan delicado? Diego, hoy estaría vivo. Sí. Como mucha gente que tiene problemas cardíacos, seguramente si tuviera... Con un principio de Parkinson también. Estaría atendido, controlado y seguiría vivo para vos. Sí, sí, sin ninguna duda. Diego, te lo dice el informe médico. O sea, Diego, el informe médico, claro, dice que si a Diego lo hubiera muerto ahí. Una lástima lo que pasó con 60 años tan joven. Podría haber seguido cuidado con su enfermedad. Si tenía una enfermedad, con su corazón tan débil, podría haber seguido adelante. Te agradezco mucho este tiempo que nos brindás. Siempre tan amable y siempre dándonos tu opinión. Gracias. Te mando un beso enorme y te espero acá. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, mi amor. Chao. Bueno, si quieres vender joyas, alajas, relojes brillantes, joyerías, Richardi, cotiza el mejor precio. Internacional pagan hasta 17 mil pesos el gramo de oro, 18 kilómetros.